Considerada la primera dama más elegante y distinguida que ha tenido el país y la que más obras sociales ejecutó, pero su trabajo fue opacado por la figura de su esposo, el general Anastasio Somoza de Baile. Ella es Job Portocarrero. Conózcala. A sus 25 años, Anastasio Somoza de Baile estaba profundamente enamorado de una joven pueblerina llamada Berta Zambrana. Ella vivía en Niquinomo y Tachito, a como le conocían al tercer hijo del presidente, la visitaba a diario. Pero sus padres deseaban para él una mujer mucho más refinada y no permitirían que la relación continuara. El gran amor de Somoza de Baile fue una de las mujeres más bellas que ha dado este país, la Berta Zambrana, de Niquinomo. Berta Zambrana, por cierto, emparentaba con doña Rosario Murillo. Berta Zambrana fue una de las mujeres más bellas de Nicaragua, de una gran cultura, de una gran simpatía. Fue una de las reinas del campeonato mundial de béisbol que hubo en los años 48. Una mujer bella y que de hecho Somoza la desterró, de Nicaragua. La desterró, se fue para México, se casó muy bien y murió hace unos dos años. Para acabar de una vez con el sentimiento que el menor de la dinastía mostraba hacia Berta Zambrana, la mamá de este, doña Salvadora de Baile, y su tía Blanca de Baile, acuerdan casarlo con su prima, Job Portocarrero. Él se rehúsa, pero el general Somoza se impone y el matrimonio se lleva a cabo, el 5 de diciembre de 1950, en una ceremonia lujosa que fue considerada la boda del siglo en el país, y fue cubierta por importantes revistas internacionales. Sí, fue un matrimonio de conveniencia, por ambos lados. Y al principio funcionó muy bien, tuvieron 5 hijos, pero no había compatibilidad, es decir, las dos formaciones culturales eran totalmente diferentes. Somoza de Baile actuaba, aunque él estudió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, su primaria, su secundaria, y su academia militar, West Point. Pero en el fondo seguía siendo un nativo de León, León, Nicaragua. Y como militar, pues tenía tendencia a una vida cuartelaria. Job Portocarrero, en cambio, era una mujer muy refinada. Mire, eso del matrimonio por conveniencia, ¿conveniencia a quién? Si los dos eran de familia, familia adinerada. Por la parte económica no había. Ahora, en la parte familiar, figúrese que allí tal vez hay un poco de razones relacionados con sus hijos. Porque todos sus hijos estudiaban en el extranjero. Ellos venían solo los fines de año a estarse un par de dos o tres meses con ellos. Los otros tipos estaban en los Estados Unidos, sobre todo. Yo, después que salgo de la cárcel, a fines de 1947, me voy a mi alma máster, porque yo he estado en la Universidad, porque quiero trabajar en el Fondo Monetario Internacional, pero también quiero hacer estudios de posgrado. Y me dicen los gringos amigos míos, a que esto, una muchacha nicaragüense compatriota de tu vida que tiene, loco, embelesado a los maestros, a los profesores y a los alumnos, por pareja. Entonces ella me buscó. Y me mostró interés en que le hablara de Anastasia Somoza de Baile. Entonces sería después su esposo, pues. Que si había tenido que ver conmigo y todo eso, pues ya le... Y yo quedé claro, cuando me saqué yo una foto de él, vieja, de West Point, que ya está enamorada de él. Hope era una mujer muy educada. Tocaba piano, dominaba el inglés, francés, italiano y español, y estudió servicios exteriores y lenguas en el Berner College y a Georgetown University, igual que la ex primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, con quien se le comparó por mucho tiempo por su buen sentido de la moda y elegancia. Para ella fue muy duro dejar la vida en su país natal y más difícil aún adaptarse a Nicaragua y su nuevo círculo social. Cuando ella decidió entrar a estudiar en la UCA, porque en ese tiempo era profesora auxiliar y trabajé en relaciones públicas en la UCA. Entonces surgió una cierta relación que me permitió apreciar que realmente era una mujer educada, culta y que podía haber hecho mucho de no haber tenido el esposo, pues que tenía, le daba la natosa somoza de baile. Ella era muy bella, era una mujer bella, un duelo muy bonita, muy distinguida, muy elegante, como yo digo en mi libro, muy lady, muy, 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 muy lady. Pero también hay que decir que Hopson Mosa era muy altiva. A ella no le gustaba mezclarse con los nicaragüenses. Ella actuaba en Nicaragua casi con guantes quirúrgicos en la mano, no se metía, no compartía con los nicaragüenses. Ella siempre se consideró una extranjera, diferente. En 1967 su marido asciende al poder y se convierte en la primera dama de la nación. En los eventos de Galajo, Porto Carrero parecía sentirse en su mundo y utilizó esas reuniones de la burguesía para recaudar fondos y desarrollar obras sociales y culturales como presidenta de la Junta de Asistencia y Previsión Social. Su aporte en estas dos materias fue de gran importancia. ayuda a gente necesitada. La señora Hopson hizo dos obras monumentales que no han querido reconocérselas, no han querido, por puro capricho. Ahí está el Teatro Nacional Rubén Darío, que le digo, uno de los cinco mejores teatros de la América Latina. Y luego el Hospital del Niño, que no lo pudimos inaugurar porque ya los muchachos estaban ya asediando maná. Pero esa mujer siempre se identificó con el pueblo. Hizo el Centro Cultural Dambas, en la vieja colonia Dambas, ella la restauró. Ahí estaba la Escuela de Música, la Escuela de Bellas Artes, en fin, todo lo que era cultura. También hizo la Ciudadela para los huérfanos, aquí por la colonia Centroamérica, de León, el que se llama Eodra, ahora, antes se llamaba Hospital Luis Somoza, está todavía ahí. Es un hospital grande, después de los de Managua, tal vez el más grande. Lo que hacía, no lo andaba predicando, no lo andaba diciendo. ¿Qué hacía, Eodra? Para que la gente se diera cuenta lo que ella estaba haciendo. Tenía un termómetro, ponía un termómetro en la Plaza de la República, para que ahí la gente se daba cuenta lo que se iba recaudando día a día. En unas fiestas que hacía ella anualmente, o de esas fiestas o de cualquier otra situación que ella recogía en enero. Esas fiestas se llamaban las fiestas de Agostina. ¿En qué consistía? Ella reunía, se reunía con todos los embajadores acreditados en nuestro país, para que le ayudaran a recaudar fondos para el Hospital del Niño. La primera dama gozaba de una vida exuberante. Su casa, ubicada en El Retiro, contaba con los diseños y acabados más lujosos. Vestía y calzaba en las mejores tiendas internacionales y exhibía su Mercedes Benz del año. Con el general, tuvo cinco hijos. Al tomar el poder, su esposo y ella debieron reportar al Tribunal de Cuentas de la República. Solo su patrimonio reveló en aquel entonces, cuando el dinero tenía un mayor poder adquisitivo, acciones en la Sociedad Anónima del Porvenir, S.A. En productos Carnic, en oleoductos nicaragüenses, en la distribuidora Mercedes Benz S.A., en la Sociedad Morro S.A., en la Sociedad Playwood de Nicaragua S.A. Y también era dueña del 50% de la Sociedad Asomosa y Compañía Limitada, cuyo capital social ascendía en ese entonces a 10.000 córdobas. Desbargó la vida porque hubo un momento que Doña Jópez se autoexilió de Nicaragua. Se tuvo que ir porque la dignidad de Sansón era una afrenta pública para ella. ¡Gracias!